A estudiar, a estudiar, vamos todos a estudiar. Hoy en esta institución los y las estudiantes de quinto grado, sección C, realizaron la primera feria científica, que tiene por objetivo estimular al estudiantado en el desarrollo de la creatividad, en la inventiva, en que podemos errar, podemos experimentar, podemos corregir. En ese proyecto ellos quisieron involucrar la parte experimental, de que se podía realizar una experiencia científica, seguir un método científico para llegar a solucionar algún problema. Donde los niños realizaron diferentes experimentos, solamente el docente del aula le dio el nombre del experimento y ellos se encargaron de realizar su experimento, los cuales estuvieron muy, muy, muy bonitos y se ve que los niños aprendieron, en realidad, lo que en verdad pueden utilizar algunas cosas y utilizar el material de reciclaje. Hubo mucha participación de los representantes, que es muy importante que el niño siempre tenga el apoyo de sus padres y se ven más motivados, porque a través del apoyo de sus padres, el niño se siente como más seguro. Bueno, me siento muy contenta por esa participación que mi hijo tuvo y todos sus compañeros, porque en verdad les dio la oportunidad de realizar algo nuevo, un experimento donde ellos, la verdad, nunca lo habían hecho y que primera vez aquí en la escuela se da este tipo de eventos. Nuestra participación fue aquí, fue ayudarle, orientarle a conseguir los materiales, nuestro aporte, tanto económico como manual, porque también tuvimos que ayudarle a realizar casi, casi, bueno, casi todo, pero ellos también metieron su mano allí. Y lo más importante, bueno, tenían que defender el trabajo ellos mismos. Nuestro proyecto es sobre el magnetismo, pudimos desarrollar muchas cosas, sobre todo el compañerismo, aprendimos muchas cosas porque a pesar que todos tuvieran su grupo, igualitos seguíamos haciendo los mismos compañeros de siempre. A mi equipo nos costó mucho porque tuvimos que elegir varios experimentos y algunos nos resultaron y este sí nos resultó sobre un volcán de bicarbonato que hacía erupción. Mi primer experimento fue el globo que no explota. Lo hicimos con dos velas, dos globos y agua. Uno lo llenamos con agua y el otro con aire. Este, con el que estaba con aire se explotó. ¿Por qué se explotó? Porque tenía aire y no aguantaba el calor. Y el que tenía agua no explotó, porque rechaza el calor. Mi proyecto fue de electro y más. Fue una experiencia muy grande porque yo nunca había hecho así con tanta gente. Pero llegué y sí, lo pude hacer. Entonces le digo a los demás niños que se empeñen en hacer experimentos. A mí me tocó el experimento sobre el volcán que hacía erupción de espuma y fue un éxito, lo realizamos la espuma con jabón, soda y limón. Este, fue un éxito, lo logramos. ¿Y qué se trata esto de que hiciéramos todos los experimentos? Bueno, era para que nosotros aprendiéramos, aprendiéramos. Y cuando estuviéramos grandes, como en el Iseo, nos van a dar muchas cosas de la ciencia. Entonces ya nosotros nos estamos preparando para ese momento que llegue. Yo les recomiendo a todos nuestros representantes que ayuden a sus hijos, que colaboren, para que no los dejen solos en esta labor, porque es muy importante el apoyo de los representantes de sus propios hijos. Me encantó cómo trabajé con mis compañeras, aunque hubieron inconvenientes, pero lo logramos. El mensaje que yo les doy es que siempre colaboren con sus padres y siempre le pongan empeño a las cosas que hacen. Nunca se pongan brazos porque no lo logren, siempre hay dos veces para intentarlo.